Muy buenas noches señores, les saludamos desde el Estudio A4. Vamos a hacer si les parece un pequeño experimento. ¿Quién sabe lo que quiere decir el pelas? ¿Qué quiere decir caldo? ¿Vosotros sabéis qué quiere decir plata junta? Ya vemos que hay una cierta dificultad porque hay unas palabras que manejan unos y no manejan otros y establece una primera dificultad. Vamos a tratar de conocer por ejemplo a Carlos. Ya digo, no representan a nadie, pero sí podríamos decir que Carlos en cierto sentido está en el grupo de los Skinner, por ejemplo, o Verónica entre los Pankys, o Juan Carlos entre los Jevis, o Iziar entre lo que llaman los niños y las niñas hijas. Mientras tengas a la juventud entretenida en lo que sea, siempre vas a tener el poder. Y esta es nuestra propuesta hoy en Familia, el telediario infantil. Un cordial saludo en nombre de la redacción. Has llegado a lo más alto. ¿Qué esperas ahora del baloncesto? Bueno, espero todo. Señoras, señores, en otra propuesta en Familia. Espero que esta les haya agradado. Gracias chicos.